Hasta ahora es la única persona acusada de delitos cometidos en medio de las manifestaciones tras el estallido social que ha recibido una condena. El colombiano Anderson Rayo Andrade era imputado por el Ministerio Público por causar daños a un edificio patrimonial, el del Banco Estado, en el centro de Punta Arenas. El fiscal pedía por esto seis años de cárcel. Los jueces consideraron que era culpable pero de delitos mucho menos graves, daños simples y desorden y por eso lo sentenciaron a penas muy distintas, 200 y 100 días de prisión respectivamente. Que las penas impuestas al acusado Anderson Rayo Andrade por un total de 300 días se las tiene por cumplida, por el mayor tiempo que ha permanecido privado de libertad en razón de esta causa, a saber, desde el 30 de octubre de 2019 a la fecha de hoy, 2 de noviembre de 2020, un total de 370. De esta forma el imputado pasó más días en prisión preventiva que los que le asignó la sentencia del tribunal oral en lo penal. Su abogado defensor pidió a los jueces que lo dejaran libre, lo que el tribunal aceptó. Queda en todo caso la opción de que la fiscalía busque, por medio de un recurso, perseverar en su acusación original.